Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí desde Bucaramanga, Colombia, les saludo a su pastor, hermano y amigo, Pedro Pablo Maya, trayéndoles este estudio de la palabra del Señor, como lo estamos haciendo todos los días, de lunes a viernes, para que usted sea edificado, para que usted tenga mejor conocimiento de la palabra del Señor, porque lo que pretendemos, lo que queremos, vuelvo y le digo, es que usted crezca en las cosas del Señor, gloria al nombre del Señor. Estamos, mis hermanos, estudiando la Biblia y lo estamos haciendo en el libro de San Lucas. Hoy vamos a hacerlo en el capítulo número 6, gloria al nombre del Señor. Es un capítulo algo extenso, pero, mis hermanos, es muy importante que al leer verso por verso, porque la metodología de nosotros es la siguiente, leemos, leemos, y había un tiempo, escuchamos el audio del capítulo número 6. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted pueda mirar, al leerlo y al escucharlo, que lo que estamos estudiando, lo que estamos mostrando, es de verdad palabra del Señor. Y después, mis hermanos, empezamos a estudiar la mayoría de versículos, los versículos más importantes del capítulo número 6, mis hermanos, y usted los podrá tenerlos acá en video, gloria al nombre del Señor, como usted quiera, o como el Señor lo inquiete, glorificado sea Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, como siempre lo digo, vamos a lo que vinimos, vinimos, mis hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Lucas, capítulo 6, gloria al nombre del Señor. Señor, como siempre lo digo, mis hermanos, vamos a achicarnos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que, gloria al nombre del Señor, para que cuando extendamos la palabra, el texto, usted lo pueda ver, gloria al nombre del Señor, y usted se pueda gozar, glorificado sea Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a buscar el audio, gloria al Cristo Jesús, y de esa forma, mis hermanos, vuelvele y usted podrá hacer un buen seguimiento a lo que estamos haciendo. Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes, y comió, y yo también a los que estaban con él? Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de Helios, y dijo al hombre que tenía la mano seca, ¡Levántate y ponte en medio! Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, Os preguntaré una cosa, ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, ¡Extiende tu mano! Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y Helios se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de Helios, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a André, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con Helios, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para huirle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y así hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de él yo nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria al nombre del Señor, te alabamos Señor, te bendecimos. Bueno, mis hermanos, acabamos de leer y escuchar el audio del capítulo número 6, ahora vamos al estudio de los principales versículos, gloria al nombre del Señor. Bueno, y repito, es algo extenso, mi hermano, pero vamos a hacerlo, gloria al nombre del Señor. Tiene 49 versículos, dice, versos 1 y versos 2 del capítulo 6. En las leyes tradicionales judías, había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo, cosechar era una de ellas. Los maestros de la ley iban aún un poco más lejos hasta escribir diferentes métodos de cosechar. Uno de ellos era entregar los granos con las manos, como los discípulos lo hicieron en esta oportunidad. La ley de Dios decía que los agricultores no debían entregar hasta el último rincón de sus campos, a fin de que viajeros y pobres comieran de su generosidad. Deuteronomio 23-25, gloria al nombre del Señor. De modo que los discípulos no eran culpables de robar granos. Es más, aunque violaron reglas de los fariseos, no quebraron ninguna ley divina, gloria al nombre del Señor. Ahora vamos, versos 3 y versos 5. Cada semana se ponían 12 hogazas de pan consagradas que representaban las 12 tribus de Israel en una mesa del templo. Este pan se le llamaba de la proposición o pan de la presencia. Después de permanecer una semana en el templo, solo la derrota la comían. Jesús, acusado de que van a entrar el día de reposo, apeló a la bien conocida historia de David. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 a 6. En cierta ocasión, incluyó el rey, del rey Saúl. Él y sus hombres que hubieron este pan consagrado. Su necesidad era más importante que las reglas ceremoniales. Jesús, apela al mismo principio. La necesidad humana es más importante que las leyes relacionadas con la observancia, gloria al nombre del Señor, del día de reposo. Versos 6 y versos 7. Según la tradición de los líderes religiosos, ninguna sanidad se podía hacer en el sábado. O sea, en el sábado. La sanidad, argumentaban, era practicar la medicina y el sábado no se podía practicar esta profesión. Es más importante para los líderes religiosos, proteger sus leyes, que liberara a las personas de su sufrimiento. Versos 11. Los enemigos de Jesús estaban furiosos. No solo leyó sus mentes, sino que se volvió de sus leyes y descubrió la ira en sus corazones. Es irónico que su odio, combinado con su celo por la ley, los condujo a un complot homicida en contra de la ley. Gloria al nombre del Señor. Versos 11. Los escritores del Evangelio destacan que antes de cada hecho importante de su vida, Jesús dedicaba tiempo para apartarse a orar. En ese tiempo se preparó para escoger los integrantes de su círculo íntimo, los doce discípulos. Además de que toda decisión importante en su vida se basaba en la oración. Versos 13. Jesús tuvo muchos discípulos, aprendices, pero solo escogió doce apóstoles, mensajeros. Los apóstoles formaron parte del círculo íntimo a los que preparó, especialmente los envió con su propia autoridad. Fueron los hombres que iniciaron la iglesia cristiana. En los evangelios a los doce apóstoles casi siempre se les llama discípulos. Pero el libro de los hechos se les llama apóstoles, gloria al nombre del Señor. Versos 14 y 16. Los discípulos no siempre se les nombra de la misma manera. Por ejemplo, Pedro a veces se les llama Simón o Cefas. A Mateo también se les conoce. Como le vi, Jesús dio a varios de sus discípulos nombres nuevos. Bartolomé se piensa que puede ser Natanael en Juan 1.45. Judas, hermano de Jacobo, se cree que sería Tadeo. Una vez conocido el poder sanador de Jesús, la multitud se reunía solo para tocarlo. Para muchos llegó a ser un símbolo de buena suerte, un amuleto de suerte o un mago. En lugar de desear el perdón de Dios y su amor, buscaba sanidad física o a cambio para que se viera acciones espectaculares. Espectacular, gloria al nombre del Señor. Versos 20, 20-23. Estos versículos se conocen como las bienenturanzas. Palabra ligada de latín que significa bendecido. Describe lo que significa ser un seguidor de Cristo. Vienen a ser normas de conducta, contrastan los valores del reino con los mundanos al mostrar lo que los seguidores de Cristo pueden esperar del mundo y lo que Dios va a darles. Contratan, contrastan la piedad en la engañosa con la verdadera humildad. Y por último, muestran como en el Antiguo Testamento en sus expectativas se cumplieron en el reino. Gloria al nombre del Señor. Verso 21. Algunos creen que el hambre que señala Jesús es la justicia, Mateo 5-6. Otro dice que se trata de hambre física. En una nación en que los ricos sabían como una señal a favor de Dios, Jesús alarmó a sus oyentes anunciando bendiciones para el ambiente. Al hacerlo, sin embargo, se ajustaba a las tradiciones judías. El Antiguo Testamento había interés de Dios para el pueblo. Vea ese ejemplo. Mira Samuel, 2 Samuel, Salmo 5-46-7. La misma oración de la Madre de Jesús en Lucas 1-53. Verso 24. Se trata de hallar satisfacción en las riquezas. La única recompensa que obtendrá es riqueza que no durará para siempre. No debemos buscar ahora bienestar a expensas de la vida eterna. Verso 26. Hubo muchos falsos profetas del Antiguo Testamento. Reyes y multitudes lo alabaron porque sus predicadores de prosperidad y victoria en la guerra eran las que querían oír. La popularidad es inconstante. Jesús les enseña a quienes dependan de las alabanzas de las multitudes antes que la aprobación de Dios. Vamos a continuar con el verso 27. Gloria al nombre del Señor. Dice, Los judíos despreciaban a los romanos porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Esas palabras apartaron a muchos de Cristo. Pero Jesús no hablaba de sentir afecto por los enemigos. Alababa acerca de un acto de voluntad. De la voluntad. Usted no puede adquirir este tipo de amor, sino con un esfuerzo consciente. Amar a nuestros enemigos significa actuar en busca de sus mejores intereses. Pero no podemos orar por ellos. Buscar formas de ayudarles. Jesús amó a todo el mundo, aunque el mundo estaba en rebelión contra Dios. Él nos pide seguir su ejemplo. Amando a nuestros enemigos. Brinde a sus enemigos el mismo respeto y derecho que desearía para usted mismo. Verso 35. El amor significa acción. Una manera de poner el amor a trabajar es el tomar la iniciativa de satisfacer ciertas necesidades. Esto es fácil de hacer con personas que nos aman, personas en las que confiamos. Pero amor significa hacerlo aún con los que no nos caen bien o que se proponen dañarnos. El dinero que damos a otros debemos considerarse como un regalo, no como un punto de apoyo ni un yo le debo de pensando que lo hace para Dios. Un espíritu de perdonador demuestra que una persona ha recibido el perdón de Dios. Jesús usa la figura de medir granos en canasta para asegurarse la cantidad total. Si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos crítica en recompensa. Si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, sea como sea, esta cualidad volverá a nosotros con mayor medida. Dejemos amar a otros y no juzgarlos. Gloria en nombre del Señor. Verso 39, verso 40. Gloria en nombre del Señor. Asegurarse de seguir a los buenos maestros porque no irá más lejos de ellos. Busque líderes que les muestren más cerca de la fe y en cuya dirección pueda confiar. Gloria a Cristo Jesús. Verso 41. Jesús no decía que obviemos las cosas erróneas, sino que no debemos preocuparnos por los pecados de los otros, al grado que pasemos por alto los nuestros. A menudo racionalizamos nuestros pecados señalando los mismos errores de otros. ¿Qué paja encontró en el ojo del otro que le es más fácil criticar? Recuerde su viga cuando critique y descubra que no tiene que hablar mucho de otros. Verso 42. No debemos tener la etiqueta de hipócritas que aún mantenemos en nuestra vida cristiana, al grado que ocultamos nuestra fe y no intentamos crecer. Una persona que trata de hacer algo bueno y que a menudo fracasa no es hipócrita. Tampoco lo es quien actúa en contra de sus sentimientos. A menudo hace falta y es bueno echar a un lado nuestros sentimientos y hacer lo que necesitamos. La fe débil no es hipócrita. Un hipócrita es el que fatiza más la conducta religiosa para ganar atención, aprobación, aceptación o admiración de los otros. Verso 45. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y acciones revelan nuestra creencia, actitudes y motivaciones verdaderas. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran sin nuestro corazón. Los que están en su corazón son engañosos, los que están en su corazón se reflejan en su vocabulario y conducta. Verso 46 y 49. La obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa de sólida base que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está en calma el fundamento no parece importar, pero cuando las crisis vienen se aprueban nuestro fundamento. Asegure que su vida está construida sobre la sólida base de conocimiento y confianza en Jesucristo. ¿Por qué las personas edificarían sus casas sin fundamento? Tal vez por querer evitar el arduo trabajo de preparar piernas para el mismo o quizás para ahorrar tiempo. A lo mejor son más atractivas o de un nivel más alto las casas junto a la playa que las que están en el acantilado. También es posible que procreemos unirnos a los amigos que ocupan un lugar en los lugares arenosos. Quizás porque no escucharon que se avecinan fuertes tormentas ni dieron importancia a las adversidades o por alguna razón. Piensa que a ellos no les pasará nada. No importa cuál sea la razón, los conductores y fundamentos no tienen visión y tendrán que sufrir las consecuencias cuando son sus razones, cuando son sus razones, cuando se da cuenta que oye, pero no obedece, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pueblo, acabamos de leer y de estudiar el capítulo número 6, gloria a Cristo Jesús. Me gozo, mi hermano, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pueblo al Señor, antes de despedirnos, le quiero pedir tres favores. En primer lugar, si usted me está viendo por YouTube, por favor, comparta este video y al mismo tiempo, suscríbase a este canal. Segundo favor, si está viendo por otras redes sociales, también compártanlo para que muchos se enteren de lo que estamos haciendo. Y el último favor que les pido es que, si ya está suscrito por YouTube, le invito a que haga algo más. En la parte de abajo de este video, a la derecha, al lado donde dice suscripción, hay una campanita. Por favor, le dé click a la campanita para que siempre que yo suba un video, usted sea notificado de que estoy subiendo un video o que estoy presentando un video al vivo. Dios le bendiga y Dios le guarde.